hola hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal estamos de nuevo en mi canal ya que no subía cuatro vídeos este vídeo en cuatro semanas porque hoy tengo un reto que va a ser con mi hermana ya lo saben dale wey y pues como no lo veo por cuatro semanas ya no se asusten voy a estar subiendo vídeos como como lunes miércoles y viernes no se los prometo y eso porque yo soy bien bien vago y no me gusta subir y para el reto que estamos hoy soniendo de los warheads y si los botas y si los botas te comía un bingusel eso es un reto ahí ya lo van a ver así que ya salieron todos los juegos de la caja a mí no me va a dar un juego aunque me quita dale no lo voy a botar 10 de la perdedora pues te voy a te voy a dar el de vómitos ay no dale ok bueno enseña a la cámara cuando lo hago yo me voy a dar un poquito a mi amigo aquí está el niño que está lleno de agrio es blanco lo que pasa es que no tengo mucha luz lo que comprar con un foco o algo así no se ve mucho pero hay luz en la casa está bien blanca está bien blanco o sea bien agrio yo no lo he probado yo no lo he probado aquí está aquí está aquí está aquí está cuatro tres le quito un poco de agrio uno ah 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 qué mal me siento, mi hermana ya está a punto de llorar, tengo los ojos huesos, es que no sé, como que te dan ganas de llorar, no sé, te sientes mal, ay, estoy mal, ya me sabe un dulce sabor, menos, ya, ya, no lo vamos a botar, te voy a quedar, pero los dos ganamos así que los dos nos comemos un big bolso, lo hice, no, eh, eh, los dos vamos, pero si ganamos, y pues los dos nos vamos a comer uno, los buenos, estos a mi me encantan, porque es lo malo, es más, dame acá, dame eso, bueno, ya, 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 dame, 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 no veo, me voy a comer esto, te va, no, 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 ok, amigo, me comí el azul, que no, ya, me voy a botar, porque, no, mira, me tocó, es como uno blanco, a mi hermana le tocó el blanco blanco, a mi me tocó como que un blanco amarillo, a mi me sabía, ah, no, los dos son blancos, ah, porque el mío, el leche podría, a que sí, toma, eh, una, vamos a botar el bombón, no, ok, no, yo lo voy a guardar, tiene un sabor muy bueno, ok, y cinco, leche podría, ya saben, cinco, cuatro, tres, dos, uno, salud, 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 a mumbo que me tocó ahorita, a mamá que me tocó ahorita,Americanos, ālie, yo podía, mi hermano mambo ahorita, me tocó eso y pudí daina, bueno amigos, este no ha sido un reto tan, pero, como quieran, denme los comentarios, no se ve mucho, pero, los bimbusel, denme en los comentarios que quieren que haga con los bimbus y que reto o con los con los Warheads o si quieren que lo haga con los dos juntos, un reto con los dos juntos pero que no es el mismo de hoy así que nada nos vemos en el próximo video ay espérate suscríbase a mi canal, denle like y comparte este video porque nos falta un suscriptor para llegar a los 30 suscriptores así que comparte este video con tus amigos con todo el mundo y suscríbete tu también si no estas suscrito deja algo en los comentarios ya saben un reto con los Warheads o con estos y pues nada nos vemos